La población que se ha registrado la pérdida de una vida, un menor de dos años, aparentemente se ha, por un accidente, se hubiera sumergido en el agua y está hecho que él pueda perder la vida. Sin embargo, esto está en proceso de investigación. Los fiscales ya, junto con el mérito forense, se han constituido en el lugar, esto es atocha, afectos de realizar la autopsia y de desarrollar algunos actos investigativos. De momento se está perturando la causa, según nos informó el fiscal de materia, por homicidio culposo. Toda vez que los papás habían dejado al menor al cuidado de la abuela y quien, al realizar alguna actividad doméstica como el lavado, hubiera ocasionado este accidente. Pero sin embargo, reitero, este es un proceso de investigación. ¿Fue un pozo que cayó, doctora? No, según nos han referido, es una olla, la que han caído porque el menor hubiera perdido su juguete. No, han hecho que ingrese a esta olla con agua, que contenía agua, y en el momento de retirar hubiera lamentablemente decidido. Gracias. Gracias. Gracias.